Aquí estamos en Barcelona cumpliendo el sueño de muchas mamás colombianas, 150 madres colombianas de diferentes lugares de Colombia viajaron hasta aquí para escuchar a Juan Erasmo Mochi. ¿Cómo te fue Juan? Pues me fue de una forma emocionante porque en primer lugar la idea es fantástica, la idea de que 150 madres colombianas reciban el regalo de sus hijos de celebrar el Día de la Madre en España, así sea un poco fuera de fecha por las razones de viaje y demás, pero celebrarlo en España, que es la tierra común de todos nosotros, colombianos, peruanos, dominicanos, de todos los españoles, pues es muy bonito, es muy bello. Y para mí ha resultado muy emocionante, es un día que yo esperaba con auténtica ilusión, porque desde el principio me pareció una idea tan bella, tan entrañable, tan especial, que me apetecía mucho colaborar con esa iniciativa. Y bueno, la realidad ha superado las expectativas, porque ha sido muy emocionante, ha sido muy bonito ver cómo ellas cantaban mis canciones, cómo se lo pasaban de bien, cómo han disfrutado de ese homenaje que se les ha rendido. En una palabra, estoy absolutamente entusiasmado con todo lo que ha pasado. Y emocionadas todas nosotras, porque la verdad que fue un éxito total. Bueno, a mí me gustaron todas las canciones, me las canté todas, la gente las bailó, las cantó, todas. Pero Juan, hubo una canción especial que a mí me llenó de mucho sentimiento, yo creo que a ti también, y yo creo que a todas las mamás que estuvimos presentes allí, fue cuando cantaste esa bellísima canción a tu madre. Sí, yo tenía serias dudas de si iba a poder cantarla, porque cuando la he estado ensayando en el estudio, en estos días anteriores, siempre había un momento en que no podía seguir, que me quedaba, la voz se me quebraba, porque desgraciadamente mi madre ha fallecido hace escasamente cinco días. Pero yo tenía un encargo de ella, ¿no? Hace como un mes y medio antes de que ella se fuera, pues yo me fui a despedir, porque sabía que ya se iba, me fui a despedir a Palma de Mallorca, que es donde ella estaba viviendo. Y cuando le comenté, le conté, entre las cosas que hablamos, le dije, pues mira, voy a hacer el día 18 de mayo, coincidiendo con el mes en que se celebra el Día de la Madre, pues un homenaje a 150 madres colombianas que vienen especialmente para celebrar el Día de la Madre en España. Ella me dijo, ¡ay, qué bonito, qué emocionante! Cómo me hubiera gustado poder estar ahí, pero ya ves, estoy aquí en la cama, no puedo. Pero qué bonito, ¿me quieres hacer un favor? Y ella decía, pues claro, dice, por favor, la canción que tú me dedicaste a mí, de mi parte, dedícaselas a ella. Y bueno, pues he cumplido su encargo. Y no creí que pudiera cumplirlo, porque la verdad es que me emociona demasiado estar todo demasiado cerca. Pero sí, creo que con ligeras vacilaciones he podido cumplir con el encargo que me hizo. Y lo he hecho con todo el amor. Y así lo recibimos y con total seguridad tu madre estuvo ahí presente diciéndote, gracias hijo por cumplir ese deseo que ella tenía. Pues a raíz de eso, de ese homenaje tan hermoso que le hiciste a tu mamá y que nos llegó muy, muy adentro, no solamente hoy que vimos esa presentación, sino desde antes cuando nos enteramos de esa canción maravillosa que ya conocíamos en Colombia y que ya habíamos transmitido en Generación R. Pues precisamente en Generación R y gracias a un amigo muy especial que se llama César Borges, pues te tenemos un regalo, Juan, a ver aquí con luz, que vamos a mirar un poquito a ver de qué se trata este regalo. Yo quiero que lo mires de parte de ese inmenso amor que te tiene el pueblo colombiano. Juan, mira a ver, pero mira adentro, mira la revista, con muchísimo cariño, mira Juan, tenemos aquí la biografía. Sí, 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 qué bello, toda tu trayectoria musical y mira, yo quiero que empecé esto. Ay, la letra de la canción, ay Juan. No, 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 no es para eso. Están lindos, Juan. Yo sé, yo sé lo que sientes en este momento, pero la verdad es que estamos contigo y estamos con ella y con toda tu familia y es solamente un cariño de todo este pueblo colombiano por ti, Juan. Gracias. Bueno, no quiero verte llorar, de modo que cambiemos de tema, cambiemos de tema. Fue muy linda la presentación que hiciste con todas esas mamás colombianas y esto es un recuerdo que quiero que conserves junto a Ana Linda y a Verónica, que te están acompañando aquí en esta presentación de Barcelona. Bueno, pero cantaste hasta rancheras, Juan, ¿no? Y a tu estilo, ¿no? No fue al estilo de Vicente Fernández ni José Alfredo Jiménez. Ay, no quiero verte, es triste. No fue al estilo de ellos, sino fue a tu estilo, una cosa así como muy pop. Sí, esa es una ilusión que yo tenía de hace tiempo porque, bueno, yo crecí de pequeñito pues escuchando las canciones maravillosas de Jorge Negrete, de Acedes Mejía y la música de las canciones mexicanas pues siempre estaba en mi mente y en mi corazón y de repente un día decidí pues hacer esas canciones de manera que se pudiesen hasta bailar y canciones pues como El Rey, que no se puede bailar, pues la he convertido en una especie de canción con mucha marcha que se puede bailar sacándole brillo a la pista y lo he hecho a mi manera y creo que, bueno, yo estoy contento de lo que he hecho, he disfrutado mucho haciéndolo y espero que me perdonen los puristas los que son... A mí me gustó más tu versión, ¿para qué? No, pero lo cierto es que, bueno, yo sé que hay mucha gente que le gusta tanto la música mexicana que dirá, pero este qué hace, qué sacrilegio, ¿no? Pero bueno, yo lo he hecho con todo el corazón y porque me gusta esa música y la he llevado a mi terreno, la he llevado a como yo la siento, como yo la quiero hacer y ha sido con mucho respeto y con mucho cariño y para mí el resultado ha sido bueno espero que los demás no sean muy duros al juzgarme pero sí, es un disco que se llama Bailando con México y que he grabado pues ahora coincidiendo con el 50 aniversario de Andembo Por acá está y también en este Juan Erasmo Mochi, Latidos, tiene mucho que ver también con lo que hiciste hoy Bueno, sí, ese disco es uno de los discos que hemos regalado, bueno, que Belisario ha regalado a las madres colombianas Belisario es el organizador de este evento, el dueño de la feliz idea de hacer este tipo de homenaje a las madres colombianas cosa que yo le aplaudo y le doy mi más sincera felicitación porque me parece muy tierna su iniciativa y muy bella Y él pues quiso regalar uno de mis discos a cada una de las madres que han venido a recibir este homenaje y me he pasado el día firmando discos, parecía un notario, sentado después de la actuación firme que te firma pero bien, muy bello todo porque la verdad es que recibir ese cariño de estas madres que han venido pues ha sido muy emocionante Pero sin duda ese tema que hay en tu mirada fue, digamos, el punto más alto de toda la presentación como debe suceder en todas tus presentaciones, Juan Gracias a Dios, por encima de modas y por encima de éxitos en la radio, en la televisión o lo que sea siempre a lo largo de toda mi vida, en las presentaciones personales siempre me ha acompañado el éxito que agradezco al público que ha venido siempre a verme y es porque hay una comunión muy clara entre el público que viene a verme y yo que les doy lo mejor de mí mismo en cada actuación que puedo estar junto a ellos, frente a ellos porque es mi vocación, es mi vida, yo no he pensado nunca en retirarme ¡Qué bueno! en dar todo lo que yo pueda hasta el último momento y mientras yo piense que tengo facultades, y creo que las tengo y mientras siga teniendo corazón, el público seguirá contando conmigo y yo agradecido de que sepan entender pues lo que les doy que es lo mejor de mí mismo como es eso de la comedia musical, bueno yo le contaba, es que esto de la tecnología no nos deja despegarnos nunca Mira, esto es casi un directo, voy a hablar con un amigo mío de Barcelona porque estamos en Barcelona y yo nací aquí y tengo un amigo mío que ahora me está llamando que se llama Manolo Reverter y lo vamos a poner al aire Manolo Hola, hola Estás saliendo para la televisión en Colombia porque me estás llamando y te contesto la llamada En pleno reportaje ¿Estás en el hotel? No te oigo, no te oigo Que si estás en el hotel ¿Me oyes? Sí, yo te oigo, ¿estás en el hotel? No, estoy seguro, quedamos a las nueve y media a diez Ah, bueno, pues sí, te espero aquí en el hotel ¿Tú quieres tener un hotel descansado y te has buscado a las nueve y media? Sí, sí, a las nueve y media te espero aquí ¿Eh? Te espero, sí A las nueve y media te espero por ahí, ¿de acuerdo? Ok, venga Chao, 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 chao Ok Este es un amigo de toda la vida, Manolo Reverter No nos vemos muy a menudo porque yo vivo en Madrid Y vivo en Barcelona y aunque no está lejos Pues no vengo a menudo a Barcelona porque tengo compromisos en otros muchos lugares Pero es un amigo de siempre al que tengo mucho cariño Y por eso le he cogido la llamada porque a un amigo tan querido no se le puede despreciar Por favor Y más estando en compañía de otra amiga que entiende que uno tenga diferencias con los amigos Por supuesto que sí, la amistad primero que todo Juan, hablaba yo cuando te presenté en ese gran evento que ha organizado Belisario Marín Bueno, de tu trayectoria y hablaba de que tú recorres España con espectáculos musicales Ese de humor, porque sabemos que también los españoles gustan mucho del buen humor Eso de con el amor me lío, ¿cómo es eso de la comedia que haces? Bueno, pues por hablar en términos colombianos esa comedia es una mamadera de gallo Es una mamadera de gallo de los karaokistas De los que van a los karaoke a cantar canciones como excusa Pero en Colombia está súper de moda, ¿eh? Claro, pero es que a lo que se va a ir no es exactamente a cantar, sino a ver que se pesca A ver que se liga, a ver con quién se empata uno ¿Así es la cosa? Ah, sí, es la cosa de tremenda Y eso es lo que refleja esta obra que se llama Con el amor me lío Porque es una historia que transcurre en un karaoke donde dos personas de una edad ya un poco En fin, diríamos que pasada la primera juventud Pues van a cantar sus canciones, pero con la intención de encontrar una relación, un amor En fin, algo, un algo Pero se mete por medio una camarera colombiana Muy jovencita Colombiana, además Muy jovencita, muy bonita Que resulta que al hombre con patas de gallo Pues le está tratando de tirar los tejos Que se llama... Los perros, decimos nosotros Por esos andurriales Y entonces pues de eso se trata Se trata de que el hombre no cree que esa muchacha tan joven, tan bonita Puede interesarse por él Y trata pues de seguir su historia con esa otra señora un poco más mayor Que como no está realmente separada, ni realmente divorciada, ni realmente desencantada Pues no se decide a tener una nueva relación Sino que todavía se acuerda de su pareja, de su marido Y en fin, le guarda las ausencias Y todo eso transcurre pues entre boleros, rancheras, de karaoke Y muchas pullas, y muchas indirectas, y muchas bromas, y muchas gracias De manera que es una comedia con mucho sentido del humor ¿Y tú qué papel haces ahí? Pues yo qué voy a hacer De ligón medio vegestorio Que trata de conseguirse a la camarera y a la otra ¡Ay, ay, ay! Claro, porque este no tiene bastante ¿Y con qué canciones conquistas a la una y a la otra? Ah, bueno, pues todas las que están en ese disco grabado que se llama Que se llama Bailando con México ¡Puras rancheras! Claro, son canciones mexicanas de toda la vida Volver, volver, la maragueña, el rey, en fin, todas las canciones famosas de México Pero hechas a mi manera, ¿no? Y la actriz pues canta todos los boleros más famosos de todos los tiempos La actriz aquí en España se llama Silvia Tortosa Es una gran actriz muy conocida del público español Y yo tengo la ilusión, en un futuro no muy lejano De poder hacer esto en Colombia con una actriz colombiana A ver si consigo la idónea que cante y que actúe Y que podamos representar esta obra por todo colombiano Una obra que he escrito yo Y a la que le tengo mucho cariño Porque, bueno, pues los resultados han sido fantásticos en España La gente se lo pasa muy bien, llena los teatros Y tenemos mucho éxito Pero quiero ir a Colombia con esta obra Porque sé que esa clase de música gusto mucho allí Y me gustaría conseguir una actriz colombiana Porque creo que hay muy buenas en este momento Y que además cantan Y quiero conseguir una... Ayúdame tú a conseguir una que sea... Seguramente vas a encontrar muy fácilmente Porque allá estamos llenos de talento Pues ojalá Porque la verdad es que tengo mucha ilusión De ir a Colombia con esta obra Creo que sí Juan, pues muchas gracias por estar aquí Por cantarnos a las mamás colombianas Por regalarnos tan bellas canciones Y esa en particular tan hermosa Bueno, con ganas de que vuelvas pronto a Colombia De que vayas por allá Y qué rico Y felicitaciones y agradecimientos también a Belisario Marín Por habernos permitido esta experiencia Aquí en Barcelona contigo Muchísimas gracias Pilar Y yo, mira, llevo en el pecho Una medalla del Espíritu Santo Diseñada por mi hija Verónica Para que me proteja Me la trajo cuando estuve malito el año pasado Me ha dado buena protección Pero eso lo tengo para lo que es la cuestión de salud Y para la cuestión personal Para la cuestión artística Tengo otra medalla que me trae muchísima suerte Que es esta de Generación R Que me trae protección Y amparo y guía en todo lo que yo hago Así que amén Ay, qué lindo Qué lindo, Juan Y muchas gracias Mira, yo también tengo de Verónica Selejante Joya tan hermosa que hoy adquirí Divina Estamos todos condecorados Por favor, es la moda Es la moda Protegidos, protegidos Claro que sí Qué chévere, Juan Qué rico Sabes que te queremos Gracias Mucho Mucho Gracias Pilar, muchas gracias Generación R 100% Romántico Dragás Terminado Tercicio Tercicio Deja Tercicio Tercicio